... Bueno, esto es un Chevrolet, es un Bouffer, un auto con mucha historia en nuestra época de oro del automovilismo. Este auto fue campeón de TC en el 68 y luego para correr en lo que era Sport Prototipo se les ponía un alerón grande atrás y un alerón también adelante. Y andaba muy rápido, en Rafaela creo que estos autos andarían arriba de los 270 kilómetros, se corría en el óvalo de Rafaela. En el caso de este, es un chasis multitubular de caños con las suspensiones de lo que eran los Bergantin, que eran los Alfarroneo 1900 que fabricamos acá. La puerta abrió con un botón, muy liviana, todo hecho en chapa finita de aluminio, todo hecho artesanalmente. El volante que tenía el auto en la época es un Sandrini, era instrumental que un poco más moderno, es de otra marca, pero era muy similar la disposición del tablero, de las cosas, de las bombas de freno, de la pedalera. Llevarlo finito con la punta de las yemas, es un auto que se maneja muy bien con el acelerador. Esta tapa de carga rápida, que era para las carreras de Andurán, se trataba de ahorrar peso, esto es una taplatita de aluminio. Hasta lindo acá abajo, mirá que lindo kilómetro, hermano. ¡Suscríbete al canal!